Si quieres tomar tequila, te paras al limón, de forma como se estila, con tierras de peito. La sal metes en la boca, después muertes el limón, levantas siempre la copa, bebiendo la de un tirón. De esta manera, de esta manera, de esta manera, la sociedad de la nación, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila. Después de ese mundo clavo, te encuentras el paladar, te sientes muy animado, dispuesto para bailar, bailando con la vida, saboras tu libertad. ¡Gracias!